INTRO Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un hombre que en el occidente lo conocemos, por lo menos la mayoría, debido a la serie o novela El Sultán Suleiman. Este hombre era un gran erudito que abarcó varios aspectos como la matemática, historia, equitación, armas, tiro, geografía, pintor de miniaturas y, por lo que se lo conoce más en Turquía, por la invención del matrak, un deporte de combate que es oficial desde el 2010. Me refiero a Nasuh Efendi y este video es apoyo de Miaela Ionita. Nasuh nació en Visoko, la actual Bosnia, cerca de 1480. Provenía de una familia musulmana y su padre se llamaba Abdullah Karakus. Nasuh se lo conoce más como Matraksi Nasuh debido a que él inventó ese deporte. Llegó a Constantinopla porque fue capturado desde niño a pesar que esa práctica se hacía a familias cristianas. Ingresó como genízaro aprendiendo el arte de la guerra, armas, equitación, tiro y convirtiéndose en un gran espadachín. En base a esto, en el futuro inventaría el matrak que se basa en una pelea con espadas y escudos de madera que se usaba también para entrenar a los soldados. Ya de muy joven, Nasuh mostraba a ser un muchacho muy inteligente, aprendió cinco idiomas. Se interesó en la matemática a tal punto que realizó libros demostrando que hablaba de la multiplicación de celosía mucho antes que se introdujera en Europa. Estos libros se los presentó al sultán Selim en su momento, quedando este muy satisfecho. También Nasuh se interesó en la geografía, cartografía, fue herrero y en historia que en la época de Soleimán el Magnífico acompañaba al sultán a las campañas militares y escribía lo que sucedía y a eso. También sumarle que fue un buen pintor de miniaturas, poniendo en sus libros esas pinturas de los lugares por donde pasaba y por lo que hoy también es recordado. Nasuh se casó con Mushin Hatun, pero al parecer no tuvieron hijos. Luego se convirtió en maestro enseñando el arte de la guerra y dando junto a sus alumnos a espectáculos a Soleimán, mostrando las destrezas. Y también hizo otro libro sobre las armas y técnicas de combate de caballería e infantería. En su lugar de nacimiento, todos los años se celebran conferencias anuales en honor a las personas más importantes de esa ciudad y uno de esos es Nasuh Efendi, que se lo considera el Leonardo da Vinci Bosnio. También hay una calle con su nombre. En cuanto a su muerte, no se sabe exactamente en qué año fue, pero la mayoría de los historiadores dicen que fue en 1564, cerca de los 83 años. Matrax y Nasuh fue un hombre muy importante para el Imperio Otomano, una persona que estudió varias cosas y por lo que es recordado en la actualidad. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.